Aprende a desarrollar estrategias de branding y diseño a través de nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Crear comunidad a través del lenguaje Pese a que puede argumentarse que la actividad del diseño gráfico se remonta prácticamente a los inicios del hombre como especie, su aceptación global como disciplina académica es relativamente reciente, como lo es también el término diseño gráfico en sí. El cual fue acuñado apenas a inicios del siglo XX. En primera instancia, es sencillo resolver esta discrepancia. Sencillamente, los ritmos a los que evolucionan la historia, el mundo académico y el lenguaje son distintos, pese a que estos elementos tengan conexión entre sí. Esta característica, desde luego, no es exclusiva al diseño gráfico. Cada actividad evoluciona de manera diferente. Algunas terminan por ser incorporadas por el ámbito académico como una disciplina de estudio y esto lleva a la aparición o estandarización de distintos términos que permiten entenderla mejor. Si acudiéramos entonces a una conferencia de diseño, escucharemos diversos términos que serán empleados por los panelistas, conferencistas, expertos y profesionales del ámbito para referirse a conceptos complejos. Es posible, por ejemplo, que escuchemos vocablos como pregnancia, colorimetría o isólogo, o incluso términos compuestos como gradiente de color, clima fotográfico o tipografía neogrotesca. Para quienes llevan ya un tiempo en el ámbito profesional del diseño o el branding, muchos de estos términos resultarán familiares. Sin embargo, es sencillo olvidar que alguna vez no lo fueron. Todas esas palabras conllevan un significado mucho más complejo y profundo, el cual tuvo que ser aprendido en un determinado momento. Es, por lo tanto, muy difícil lograr que una persona ajena al mundo profesional del diseño logre entender intuitivamente su significado. A este tipo de terminología, que es específica a una profesión o actividad, se le conoce como jerga profesional. Su uso está muy extendido en el ámbito académico, ya que permite, entre otras ventajas, definir con claridad ideas complejas, hacer más sencillo el intercambio de información mediante la economía del lenguaje y reforzar una identidad común entre los miembros de una comunidad específica de profesionales. Usar, por ejemplo, una oración como esta imagen requiere de mayor contraste, nos permite hacer una indicación clara y rápida, sin tener que extendernos para explicar lo que significa el contraste en el ámbito del diseño. Sin embargo, la jerga profesional no solo nos ayuda a definir y categorizar nuevos conceptos, sino que también establece un límite que separa a los miembros del grupo de personas que pertenecen al ámbito del diseño de aquellos que no. En otras palabras, una persona que no entiende la jerga profesional del diseño no pertenece al grupo interno que integra su comunidad. Y aunque esta exclusión crea una cierta unidad y cercanía entre los diseñadores, también genera una separación con quienes no lo son. El uso de la jerga profesional puede terminar distanciando las ideas que buscamos transmitir de las personas a quienes queremos transmitírselas, y esto puede derivar en diversos problemas. Profesionales afines como ilustradores, programadores o animadores pueden tener problemas para integrarse a un proyecto debido a que no son capaces de entender ciertos términos. Profesionales jóvenes pueden no entender claramente una indicación por algún error en la forma de interpretar un concepto. Un cliente puede no comprender la forma en la que se abordó un proyecto debido a que el lenguaje que se usó para explicarlo no le resulta lo suficientemente claro. ¿Cómo encontrar entonces un balance apropiado entre el uso de la jerga profesional y el uso de un lenguaje más extendido? Aunque no existe un único criterio para resolver este dilema, podemos partir de centrar algunas bases que nos resultan útiles al momento de establecer una comunicación. Por ejemplo, debemos entender que el lenguaje no es una herramienta rígida e inamovible, sino todo lo contrario. Cuando un término se usa de manera lo suficientemente extendida, este es incorporado al idioma y más personas pueden emplearlo para facilitar la comunicación. Sin embargo, muchas veces nos centramos en el origen de este término o en su corrección, en vez de centrarnos en su utilidad. Tomemos por ejemplo la palabra imagotipo, cuyo uso se ha extendido a través de diversos artículos, videos y libros como la suma del ícono y el texto que componen un tipo específico del logo. Es verdad que el término en sí nació con una definición distinta a la que acabamos de establecer. Sin embargo, ¿podemos llamar a esto un uso equivocado de la palabra? ¿Debemos insistir en que se respete su aceptación original, ya que su origen en latín significa algo distinto? ¿Son entonces únicamente correctas las palabras que se ciñen fielmente a su significado original? Para respondernos, debemos entender en primer lugar que el lenguaje sencillamente no funciona de esta manera, sino que evoluciona constantemente. Las variedades lingüísticas aparecen con el paso del tiempo y las palabras mutan su significado conforme los habitantes se apropian de ellas y les dan nuevas connotaciones. Es este mismo proceso el que nos ha llevado del latín a todas las lenguas romances que existen en el mundo. De hecho, gran parte de nuestro lenguaje se componen de metáforas y figuras que terminan incorporándose tanto al lenguaje común como a la jerga profesional. Por ejemplo, llamamos mouse o ratón al dispositivo que empleamos para manejar nuestras computadoras. Asimismo, tenemos palabras que cambian su sentido con el tiempo. Palabras como villano o fortuna han cambiado drásticamente su significado. Entonces, si la etimología de una palabra no es un criterio adecuado para hablar de una corrección en su uso, ¿qué otros principios podemos usar? Quizás resulte más eficiente pensar nuestro lenguaje en términos de inclusión, pensar nuestros conceptos y nuestra manera de entender el diseño pensando no únicamente en otros diseñadores, sino también en los demás actores del proceso de diseño, profesionales afines, clientes, estudiantes, entre otros. La innovación y la evolución de una disciplina, después de todo, no depende únicamente de los profesionales que la aprenden, sino también de las oportunidades de aplicación que estos tienen. Utilizar una jerga profesional que nos permita comunicarnos de forma eficiente y rápida es importante para nuestro desarrollo como profesionales. Sin embargo, también lo es tener puentes hacia aquellos que no utilizarán esa jerga de manera continua. Una de las mejores herramientas que poseemos para facilitar el crecimiento del diseño es difundirlo y divulgarlo haciendo uso de conceptos comprensibles e intuitivos. Cuando empleamos términos ampliamente difundidos o cuyo significado resulta al menos sencillo de encontrar, no solo ayudamos a generar una inclusión del público ajeno a nuestra disciplina, sino que permitimos también una mejor comprensión de nuestro trabajo a nuestros clientes y aliados. Gracias por ver el video.